Cuba Información Se celebraba hace unos días el séptimo seminario internacional de paz y por la abolición de las bases militares extranjeras y qué mejor lugar en el mundo que Guantánamo, en el oriente de Cuba, donde hay una base naval militar de Estados Unidos, además en contra de la voluntad del pueblo cubano y del propio gobierno cubano que jamás ha dado permiso para que siguieran las tropas norteamericanas en ese enclave que siempre se ha opuesto a que Estados Unidos tenga allí un trozo de tierra del territorio cubano, un trozo de tierra robado a la soberanía de Cuba. Y allí Ann Wright, coronela retirada del ejército de Estados Unidos, también fue diplomática de aquel país que renunció tras 29 años de servicios en el año 2003, precisamente con la invasión o los planes en aquel momento de invasión a Irak con el gobierno de George Bush, pedía disculpas al pueblo de Cuba. Aquí, en la ciudad de Guantánamo, pido disculpas por la base militar impuesta por mi país, por Estados Unidos, desde 1898, bueno, hace 119 años, la base militar fuera de su territorio que ha mantenido mi país por más tiempo en toda su historia. Y ahí también pedía perdón, no solamente por eso, sino también por el uso que se le ha dado a esta base en los últimos 10, más de 10 años, que ha sido un centro de detención ilegal, fuera de toda convención, de todo derecho de los detenidos, y un centro, además, de tortura dentro de la, digamos, de la legitimación legal de los propios Estados Unidos. Este quinto seminario reunió a 217 delegados y delegadas de 32 países del mundo. Sí, importante evento. Yo creo que hay que resaltar, precisamente, el hecho que se celebre en Cuba, donde los Estados Unidos, a raíz de su oportunista intervención en la guerra de Cuba contra el colonialismo español, pues impuso esa base como condición para que surgiera la república, o sea, la república, la independencia, ¿no?, entre comillas, la república mediatizada, ya con carácter claramente neocolonial, con la enmienda Platt, donde los Estados Unidos se arrogaba el derecho a intervenir en los asuntos de Cuba, cuando estimara conveniente, y que tenía que arrendarle, bueno, bases navales y carboneras, la base naval de Guantanamo viene de esos acuerdos, entre comillas, impuestos, al gobierno de turno, que no era otro que un gobierno supeditado totalmente a los intereses de Estados Unidos. No cabe duda que el pueblo cubano rechaza la presencia de esa base en un territorio que es cubano, lo rechaza el pueblo y el gobierno revolucionario, por supuesto que también, y es algo que está en la mesa de conversaciones a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, es una de las cuestiones esenciales que está sobre la mesa para llegar, igualmente, con el desmantelamiento de la política de bloqueo económico, financiero y comercial, es lo que permitiría normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se han restablecido las relaciones, pero la normalización es un proceso largo y incluye la devolución de este pedazo de suelo patrio ilegalmente ocupado por las tropas de los Estados Unidos. Es una base donde han ocurrido incluso hechos criminales, provocaciones, el mismo triunfo de la revolución, la base ha servido para diversas provocaciones y también para actos de violencias y criminales. Es una base que, bueno, más que el uso o la importancia logística o militar que pueda tener la región, es un acto de prepotencia, es un acto también de fuerza que mantiene los Estados Unidos para, en un momento que ellos pensaban que la revolución no iba a durar, que no iba a sobrevivir, teniendo en cuenta la guerra impuesta, las agresiones, el terrorismo de Estado y todo lo que sabemos, pues, ampliar no solo la base, sino establecer otras bases. Entonces, bueno, lo que tenemos es un evento importante para denunciar esto y hay que tener en cuenta, bueno, lo que es Estados Unidos, la presencia militar de Estados Unidos en la región y la presencia de bases militares de los Estados Unidos en el mundo partiendo de la concepción geopolítica, geostratégica de dominio mundial. Es decir, que eso es el sostén hegemónico a nivel global de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene 865 instalaciones militares, llamémosle bases militares, en aproximadamente 130 estados del mundo. Son el 95% de las bases militares extranjeras en el mundo. Por cierto, Rusia, que tanto se habla en los medios convencionales hegemónicos europeos, por ejemplo, antirrusos, de la supuesta intervencionismo de Rusia, la única base que existe hoy en día es la de Siria. Fuera de sus fronteras. Fuera de sus fronteras. Carlos. Bueno, este dato de que el 95% de todas las bases extranjeras en el mundo son estadounidenses, los daba Socorro Gómez, la presidenta del Consejo Mundial por la Paz, y más importante, aunque este dato que ya de por sí dice muy claramente las cosas, es que ella también decía para qué están las bases, ¿no? Y decía que el objetivo de estas bases es saquear y controlar los recursos naturales de los países, e intimidar a los pueblos para que no se rebelen en el caso de estos gobiernos que generalmente no gobiernan a favor del pueblo, sino precisamente a favor de este imperio que, como tal, maneja la zanahoria y el palo. Obviamente, ese 95% de presencia militar es del palo. Obviamente, en cualquier país tercermundista, o inclusive aquí mismo en España, las oligarquías nacionales, en el momento de tomar políticas sociales, políticas que vayan en contra del orden neoliberal que está tan de moda, no solamente tienen que pensar en cómo van a enfrentar al Banco Mundial, cómo van a enfrentar a Wall Street, no tienen que pensar solamente en el aspecto económico, sino que también tienen que pensar que hay muchas bases militares. Y esas bases militares, en determinados momentos, se activan. Lamentablemente, aquí en Europa también hay bases militares norteamericanas, ¿no? Y caso concreto, pues estamos viendo lo que acontece en Venezuela, donde si bien no hay bases militares, lamentablemente en nuestro hermano país no hay una, hay cinco, ¿no? Otra de las cosas que denunciaban en este quinto seminario internacional por la paz y la abolición de las bases militares era que, por ejemplo, en la intervención del doctor Manuel Carbonell Vidal, decía que hay cerca de 350 mil militares estadounidenses, lo que representa el 26% de las fuerzas que están en otros lugares, ¿no? Y también denunciaba que en el caso de Guantánamo no existe una sola base militar, ¿no? Dicen los gringos, en esto son muy lestos, dicen en Guantánamo existen tres tipos de instalaciones, las bases principales de operaciones, los sitios de operaciones avanzadas y los emplazamientos de seguridad cooperativas. Y yo me recuerdo mucho aquí lo que dice Atilio Borón, ¿no? Realmente vemos ahora las bases militares norteamericanas, no son lo que antes acostumbraban a ser, unas bases llenas de mil, dos mil, tres mil, cinco mil, no. Pero dice Atilio Borón, en esta época no necesitan, porque lo único que necesitas es tener una pista donde quepan los aviones más grandes y en cuestión de cuatro o cinco horas ya vas a tener los cinco mil o los diez mil marines que haga falta, ¿no? Entonces también no sé si abordaron este tema, pero cuando vi esto me recordaba de esta reflexión que permanentemente suele hacer Atilio Borón. Ahí está el anuncio, leía una nota hace unos días, el ejército norteamericano en noviembre va a hacer ejercicios militares importantes en la Amazonía y ¿quién se suma a estos ejercicios militares? Pues los peones que tiene la zona, el ejército de Perú, el ejército de Colombia y el ejército de Brasil. Curiosamente, en pleno foco insurreccional de la derecha venezolana, de la burguesía venezolana con apoyo de la derecha internacional, se anuncian maniobras militares, ya se intuye, ya se publica en los grandes medios de comunicación la posibilidad o la necesidad, según su punto de vista, de hacer algo con Venezuela, de que el gobierno de Maduro tiene que caer, es decir, que la importancia de las bases militares no solamente es desde el punto de vista simbólico, sino desde el propio punto de vista del peligro operativo militar que puedan tener y ahí están las bases que has mencionado alrededor, las propias bases que hay en Colombia, por ejemplo. Sí, las siete bases militares instaladas con anuncia del gobierno colombiano, claro está, pero ya sabemos cómo funciona esto, las siete bases militares instaladas por los Estados Unidos en Colombia como modo de presión, de injerencia y como bien tú has señalado, Carlos, esto es la estructura, es parte de la estructura imperialista a nivel global para apoderarse, controlar y apoderarse de los, no solo recursos naturales, sino también de los mercados, ahí también está el capital monopolista financiero que está detrás de todo esto y en el caso de América Latina, nunca como en esta coyuntura es más importante la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, creo que tenemos que resaltar esto, porque precisamente es lo que necesita Estados Unidos como potencia imperialista que es, para desarticular el proceso de integración que tiene lugar en la región y retomar su dominio en la misma, es decir, que hay una amenaza real, no latente, real, contra este proceso, hay que tener en cuenta que en la segunda reunión de la CELAC, en La Habana se declaró América Latina y el Caribe como zona de paz y hay que defender eso, hay que fortalecer esa paz y hay que fortalecerla con la unidad de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda, tanto en lo interno de los países, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela, como de todas las personas de bien, en favor de defender la unidad latinoamericana y caribeña y defender en ello el proyecto, el proceso revolucionario bolivariano. Es cardinal, es vital para congelar las pretensiones imperialistas en la región. Desde luego, ahora que parece que no son necesarios los ataques militares externos para doblegar a un gobierno, como es el caso de Venezuela, aunque, por supuesto, la hipótesis está ahí, porque ha habido casos recientes en los que no se ha utilizado directamente la fuerza ni la aviación, sino, bueno, pues otras estrategias de golpe suave, o de golpe no tan suave, pero con las estructuras de la guerra psicológica, más la movilización de calle, calentamiento de calle, la violencia urbana, es el caso de Ucrania, donde lo consiguieron, consiguieron realmente derribar a un gobierno que en lo geopolítico era incómodo para los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea e instalar un gobierno acorde a sus intereses y eso lo consiguieron por métodos muy parecidos a los que están tratando de utilizar con Venezuela, lo cual no quiere decir que vaya a ser exactamente el mismo escenario y que no esté descartado precisamente la propia intervención externa. Carlos, tú querías apuntar algo. Sí, bueno, yo hace rato he hablado del 26% de que estos 350.000 militares de Estados Unidos que hay por el mundo, pues quiere decir que si estos datos son válidos, Estados Unidos tendría alrededor de 1.500.000 soldados, que es una cantidad poca si tomamos en cuenta que ellos son más de 200 millones, pero hay que tomar en cuenta también algo que se nos escapa a veces y que inclusive veo que no está aquí, que es que el imperio norteamericano casi al empezar la década empezó a reemplazar su ejército por la seguridad privada y tenemos empresas famosas en Irak por todo lo que son y lo que han sido, ¿no? Y esto hay que decirlo también que son empresas que están vinculadas directamente a estas bases norteamericanas.